¡Hey Aikai! Bienvenidos a un nuevo video de Azuling Y pues bueno, hoy pues van a estarme viendo como subo escalones Y se preguntarán, ¿para qué subes esto? Si es un modo fácil Pues, no sé, decidí grabarlo y pues, más que nada porque ya iba en un nivel alto de, pues, pisos Y dije, pues voy a grabarlo a ver hasta donde llevo Y pues mostrarles como fui subiendo y todo eso Aunque muchos a lo mejor no se tomaron el tiempo de jugar esto hasta pisos altos Porque la verdad dejaba las manos, pero horrible, vaya A mí me quedó doliendo los brazos y manos como por, no sé, una semana o algo así Y actualmente ya las tengo bien, ya no me duelen La verdad que no me recuerdo hasta qué piso llegué Pero la verdad sí me acuerdo que, pues, mi última vida la perdí de una forma tonta Pero era porque ya no aguantaba mis manos, ya la sentía muy malo allá Pero sí, en teoría era fácil, en modo fácil Pero el problema era de que a veces te brincaba el bichito y a veces no El bichito me refiero a Zanatoga Pero ya saben que yo así, digo bichito así, aunque ya sé que es un barco Aquí casi me caigo, pero menos mal me logré agarrar ahí y había más bien un piso Porque si no, ahí perdía mi vida Aquí casi también me caigo, pero me regresé porque dije, no hombre Me da que asegurar chicos Iba a intentar en modo, pues, normal o difícil, pero no Y si están viendo al costado izquierdo Verán cómo hace la carita el manku o cómo se pronuncia Ese está esperando a que me caiga para reventarme Y bueno, lo va a lograr Pero hasta el piso más alto Así que va a tener que subir todo eso Y bueno, sí, la verdad me distraje bastante Ahorita están viendo nada más O más bien van a ver más o menos 8 minutos o algo así Pero demoré como 16 Para subir todo eso O sea, se imaginarán todo el movimiento Y sin parar casi, solamente para descansar un poquito Un segundo o dos segundos Y ya otra vez a darle Creo que nunca había jugado algo así En mucho tiempo Pero la verdad era muy, este Bonito este minijuego Aunque la verdad, a ver ahí A lo mejor en la descripción vean el nombre del juego como tal Porque la verdad, este video lo debí de haber subido desde cuándo Pero es que no sé La verdad es que esta semana Bueno, esa semana que grabé esto Y otros muchos videos Estaba muy cargada Con muchas tareas y todo eso Así que pues Por eso no lo subí a tiempo Pero pues Más vale tarde que nunca Como un video que sí nunca subí Y que nunca subiré porque es demasiado largo Así que pues no Estos son cortos Y pues yo creo que les va a gustar O al menos me falta entender cómo hablo O me atorbo al hablar O matan al tiempo Una de tres o cuatro La opción es que les di vaya Pero si estaba muy bonito el juego Me gustaría que dejaran en los comentarios Qué tal les pareció este minijuego No lo que estoy haciendo yo Sino lo que ustedes jugaron En no sé Hasta qué piso llegaron Que se les hizo difícil O hasta qué piso llegaron en el modo difícil Y así Yo la verdad Esto lo hice Por diversión Una diversión rara Porque pues Quedó doliendo bastante tiempo Y la verdad Aún no me compongo del todo Pero ya Luego con el paso del tiempo Se me van a comparar mis bracitos Y pues Las manos Pero aquí a veces No me brincaba Zaratoga No sé por qué Porque así le daba Pero como que no me agarraba El botón Vaya Menos mal Lo estaba haciendo En celular Porque si lo hice hecho En computadora Puff Ahí sí Me iban a quedar los dedos Pero destrozados Así como Bob Esponja Cuando intentó abrir Un flasco de pepinillo Y les diría Que colocaría aquí El capítulo Donde pasó eso Pero en él No lo voy a poner Y aquí también Casi me caigo Y aquí solamente Ya pues Es de subir Y subir Y pues ya La verdad Estaría bueno Que hubiesen caído rayos O algo así Aunque fuera en modo fácil Pero la verdad Espero que les guste chicos Porque Ojalá y valga la pena Este Pues casi Mi ruptura De brazos Y todo eso Ojalá y se diga así Porque si no Qué oso Pero bueno Pero pues sí La verdad que no recuerdo En qué minuto caigo Bueno Me imagino que al final Obviamente Porque si no No estaría Ya viéndolo Pero la verdad No sé por qué O a veces La guiaba para allá Y se regresaba Y así Pero bueno A pesar de todo De verdad que me divertí Bastante Haciendo O más bien Jugando esto Y aquí otra vez Y aquí otra vez Ahí no me brinco No sé por qué Y ya de ahí Le fui agarrando la onda Y otra vez Pan Y subía Y otra vez Ahí ya me cansaba Y así Casi me caigo Y ahí ya quede Miren No es mal Había un piso Ahí Si no Ya me hubiese muerto La verdad Yo ya me veía En el piso Básicamente muerto Uy Casi me iba ya Sí porque Si ustedes se van Más para allá O más bien Si se iban Más para allá Se caían Lo que más Como que se caían Así que También Debía de Pues Checar O más bien Bien O más bien Ver esto Porque si no Ay ahorita que recuerdo No le puse Sonido Bueno Ustedes estarán viendo A lo mejor ya el sonido Pues Super puesto Porque no es el sonido Del juego Del minijuego Como tal Pero bueno Ya falta poco Ahorita no me había dado cuenta Que las nubes Se movían como tal O sea Había Estaba tan concentrada En el minijuego Que nada más Veía a Zaratoga Como brincaba De un lado para otro Pero sí Hay algunas nubes Que sí se movían No eran estáticas Como esa que está ahí Y esa otra Ya falta poquito Ya falta menos de un minuto No desesperen chicos Se viene Pero El fallo más Tonto De este minijuego Que hice De hecho Mis otras dos vidas O que si Habrán visto Eran tres vidas Y nada más Me quedaba una Las perdí De una forma Tonta O sea Tonta Tonta Pero En mi defensa Voy a decir Que esta fue La primera vez Que jugué El minijuego este O sea En Azulé Obviamente Si he jugado Juegos así Pero aquí En concreto Era mi primera vez Así que Llegué muy lejos A pesar de ser En modo fácil Uy Me caí ahí Yo pensé Que quedaba más tiempo Pero no Pero bueno chicos Si les gustó este video Ya saben Darle like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Y activar la campanita Y pues aquí están viendo Mi nombre Para que no Luego inventen Que no Ese video no era tuyo O algo así Pues si Si era mío Pero bueno Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!